Una de las cosas que me pidieron muchísimo, porque hay mucha gente que le gusta estas configuraciones y como lo estoy usando todo, pero no tengo ninguna guía de TUMUX. TUMUX es... Gente, esta barrita que ustedes ven acá arriba, ¿sí? Esta barrita que está acá arriba, eso es TUMUX. Entonces, TUMUX es lo que se llama un multiplexer. ¿Qué es un multiplexer? Bueno, esto hay muchos IDEs, perdón, muchas terminales que ya lo tienen, muchos emulators que ya lo tienen, como KITI, Western, que se pueden crear TABs y demás. Bueno, pero esto ya es propio de la terminal. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy haciendo es lo siguiente. Yo hago CTRL A y eso se llama tecla LEADER, ¿sí? Y ven que ahora se cambió el colorcito de 9. ¿Ve? Bueno, CTRL A y eso significa que ahora está esperando comandos míos. Y si yo, por ejemplo, ahora voy y pongo signos de doble exclamación, ¿qué hace? Me crea una terminal abajo, ¿ven? Me ha creado una terminal abajo. Si yo ahora pongo CTRL A y pongo X, es para cerrarlo. ¿Bien? Me pregunta arriba, ¿quiere cerrarlo? Sí. Y lo cierro. Esto está muy bueno si ustedes están en un proyecto, como es este, y quieren ejecutar comandos. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es esto, pum, pum, pum. Lo tiran abajo, acá ejecutan sus comandos, ¿bien? Yo, por ejemplo, voy a ir de vuelta a mi proyecto y ahora puedo hacer ng-serve. Y mientras esto está ejecutando, yo puedo ir codeando. Ay, ahora te queda ahí abajo. No, CTRL A, Z, D, hacer zoom. Y ahora solamente veo el IDE, ¿bien? Lo que yo estoy programando, por ejemplo. Vengo acá, el app config, no sé qué cosa. Pero si yo de vuelta pongo CTRL A, Z, vuelve a aparecer la terminal que tengo abajo. Y no solamente eso, también puedo hacer CTRL abajo y me puedo mover a la terminal que justamente está ahí oculta. Si hago CTRL arriba, CTRL abajo, puedo moviéndome entre paneles, se llama. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, solamente abajo, no. También podemos hacer CTRL A y signo de porcentaje. Y ahí te lo abre a la derecha. Pero eso no pasa nada porque también puedes volver a hacer doble sign y se abre abajo. ¿Bien? Son cositas. La verdad que son muy, muy, muy cómodas. Ahora, déjenme un segundo que voy a configurarles algo porque creo que va a ser mejor para ustedes. Entonces, one second nada más. Sorry, ¿eh? Como siempre, tratando de dar lo mejor para mis solutarias. Es así. One second. Vamos a cerrar el kibiz. Bueno, y además ayer me pasaron unas cosas también, gente que se muere. Ahora después les explico, ¿eh? Pero me pasaron cosas muy jodidas que no les dije nada. O sea, prácticamente pensé que se me iba a quemar el monitor o la placa de video que se me estaba quemando. Me saltaba la pantalla así. Yo estaba trabajando y decía, así un coso verde. Yo me quedo. Bueno, gente, acá está. Por Dios. Pero bueno. Entonces, ahora de vuelta yo puedo hacer CTRL e irmo moviendo entre las diferentes paneles. ¿Lo ven? Ahora de vuelta puedo hacer CTRL A, X y cierro los paneles. CTRL A, X y cierro el panel. ¿Bien? Además de eso, CTRL A, C, que era una nueva window. Ellos no le llaman tabs, le llaman windows. Entonces, ¿cómo me muevo entre windows? CTRL A, N, N o CTRL A, P, O. CTRL A, ¿qué dice acá? Cero. Y este es uno. Entonces, CTRL A, 1 me voy a este. CTRL A, 0 me voy a este. También, CTRL A, R, era, o, estos son los windows, un segundo que no me acuerdo. Ah, CTRL A, T para la hora. Sorry, gente. CTRL A, S, sesiones. Porque sí, podemos tener diferentes sesiones que las podemos ir cerrando, como voy haciendo ahora. Entonces, miren. Acá tengo una sesión y acá tengo otra sesión. Las dos están attached. ¿Por qué? Porque esto es una tab y esta es otra tab. ¿Bien? Entonces, yo puedo ir navegando entre sesiones también. ¿Sí? Cositas. Después, otra cosita que utilizo muchísimo. Tengo un plugin instalado que se llama Tmux Resurrect, que les va a volver locos. Miren esto. Voy a poner CTRL A, CTRL S. ¿Qué dice? Tmux Environment Save. Ha guardado mi environment. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a salir. Miren, cierro todo, ¿eh? Lo cierro. Ya está. Vengo acá de vuelta. Un segundito y lo van a ver. Ya se los pongo ahí. Listo. Y miren lo que va a pasar ahora. CTRL A, CTRL R. Tmux Restore Complete. ¿Lo ven? Ya estoy en Mbim de vuelta y tengo las terminales como las tenía antes y todo. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Te guarda todo. Te guarda todo. Es una locura. Esto está muy bonito. Estas cosas se pueden hacer también en Zellig, pero Zellig está teniendo unos problemas de performance muy grosos y yo no tengo ganas de lidarlo con eso. La verdad, ¿eh? No les voy a mentir. Y hay muchas cosas que no uso también. Yo soy más simple por lo que uso y demás. Después, por ejemplo, las sesiones. Acá las estamos viendo. Vemos de vuelta todo. También podemos crear sesiones nuevas. Creo que se hacen CTRL A. Dos puntos. Ahí lo tenemos. Y ponen, por ejemplo, New Session. Creo que era así. A ver, espera. Dame un segundito. Ah, les voy a mostrar algo. Esperen, esperen. One second. Miren esto. Les voy a mostrar su nuevo dios si les interesa esto. Miren, ¿eh? Esto es lo que se llama el TUMUX Cheat Sheet. ¿Bien? Prácticamente es una guía con todos los comandos que se puede hacer. Entonces, para hacer una nueva sesión es dos puntos New. Me equivoqué. Sorry, ahí. New. También podemos agarrar y podemos poner una misma sesión con este nombre. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Acá tenemos los diferentes comandos. ¿Bien? Control A, en este caso, que yo lo tengo con A. W. Se ven las sesiones y podés ver más o menos qué hace cada una. Con los paréntesis te mueves entre sesiones. Con el signo dólar, escena, podés renombrar la sesión. Con el D, te salís de esa sesión. Etcétera. ¿Bien? Y ahí tienen un poquitito de todo. Pero bueno, yo más o menos lo que utilizo es esto que les acabo de comentar. Entonces, de vuelta, yo hago así. Dos puntos. Y pongo new. Ahora sí, ya que lo tenemos bien. Entonces, new guión S. Y vamos a ponerle Mbeam, por ejemplo. ¿Y ven que ahora se llama Mbeam? Ahí lo tenemos. Mbeam. Esto es algo que yo hacía mucho en Tele. Yo creo una nueva. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es la sesión de Mbeam. Perfecto. No me gusta ese nombre. No pasa nada. Control A, signo dólar. Ay, ¿cuál era el signo dólar? Esperen. Que no me acuerdo, no me acuerdo. Sí. Signo dólar era este. No, este es para Kill Window. Un segundo, segundo. Ahí está. Entonces, ahora en Mbeam, por ejemplo, yo puedo tener una sesión que es de trabajo. Perfecto. Yo también, tranquilísimamente, podría poner dos puntos a new guión S. Y le vamos a poner esto, por ejemplo, Gentleman. Para cosas de Gentleman Programming. Tukiti. Y ahora tengo dos. Y si yo voy al Window, van a ver que tengo la sesión Gentleman y la sesión Work. ¿La ven? Entonces, ahora yo voy a cerrar estas. No las quiero más. Ahí está. Y tenemos la de trabajo y la de Gentleman. Entonces, por ejemplo, en esta siempre tengo dos tabs abiertos. Para poder justamente tener una cosa y la otra. Bien. Y después, también, podría ir a la de Gentleman. Y ahora tengo uno solo. Entonces, según lo que yo haga. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y de vuelta, lo puedo guardar. Todo perfecto. Y después, lo puedo restaurar. Y vuelve a tener todo como antes. Y una cosa muy importante, que también me preguntan muchísimo, es lo siguiente. Digamos que yo tengo PJ también esto, ¿no? Estoy acá adentro. Estoy en Mbeam. Voy y abro una abajo. ¿Puedo ahora hacer un Resizing de esto? Sí. Controla. Y ahora, a ver si me sale, ¿eh? A ver si me sale. Alt, arriba, abajo. Y ahí lo pueden ir moviendo. Y obviamente, si quieren de izquierda a derecha, ¿qué van a hacer? Alt, izquierda, derecha. Y ese es el Resizing. Es tan fácil como eso. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es más, Celic es una muy buena alternativa que justamente trata de que todas estas cosas que son muy mentales, vieron que estoy memorizando mucho, ¿bien? Y eso que lo uso bastante. Pero, a ver, hay unas cosas que no uso casi nunca, las sesiones y eso, por eso también me maríe. Pero, realmente, que es una muy buena solución, Celic, para la gente que recién empieza y que quiere venirse a meter en este mundillo. Porque está todo, te aparece abajo todo lo que puedes hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es la parte de tu MOOCs. Y tengo un plus más. Esto es para la gente que ya utiliza Celic y hay algo que por ahí le tienen así como un... Le falta esto. ¡Pum! Yo me creé dentro de mi configuración de tu MOOCs. Ahí lo tienen. Si bajan hacia abajo, hay una partecita que dice Floating Window. ¿La ven? Creé mi propio código para hacer una flotante, que es esta. Y con Alt-G la abro y la cierro. Así de sencillo. Entonces, ahí tienen mi metodología, por ejemplo, en utilizar la ventana flotante para ejecutar comandos. Por ejemplo, yo estoy acá en una aplicación, nuevamente, que es de... No sé, que es de Angular, ¿no? Que es la que vamos a hacer hoy. Es la de Angular. Yo hago Alt-G, me voy a ese mismo directorio y pongo en G-SER y listo. Ahí tengo corriendo en mi aplicación y mientras la oculto y hago mis cosas. Taca, 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 taca. Ah, quiero hacer esto. Ah, bueno. Taca, 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 taca. ¿A ver cómo va? Ah, tira, tira, tira. Ah, bueno. Y lo van a dar mucho, porque yo lo utilizo así. ¿Sí? ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!